Con la entrega de 34 certificados a igual cantidad de estudiantes, culminó el Diplomado Geopolítica, las Relaciones Internacionales y Comercio Exterior impartido por la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Las palabras de bienvenida al evento estuvo a cargo de Yonel Letelier Sosa, quien ponderó la importancia del diplomado. Ya con este conocimiento, creo que todos nos sentimos con una energía, ¿verdad?, un valor de tomar nuevos proyectos, para seguir aprendiendo, porque creo que nunca es tarde para aprender. Agatón Rosa explicó que el objetivo del curso es formar profesionales integrales y con capacidad de enfrentar los nuevos retos del futuro, con niveles de conocimiento en ciencias sociales, económicas y administrativas. Nos sentimos honrados porque ustedes dispusieron del principal capital que tiene un ser humano, que es el tiempo. Luego, los escasos recursos económicos, aunque algunos de ustedes ya hizo acumulación originaria de capital, como diría Marx, pero de todas formas, se agradece que ustedes hayan estado con nosotros y hayan podido hacer realidad algo que es importante, no solo para nosotros, que ya estamos pagos, sino para esos niños que necesitan gente con conciencia física. Durante la ceremonia de clausura hablaron el embajador Carlos Michelén, el profesor Manuel Félix, Miladis Leonardo, en representación de los estudiantes y Bolívar Veras, presidente del Comité de Educación Superior en el Exterior. ...entendidos participantes de este majestuoso Diplomado de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, al igual que la geopolítica, en nombre de la Universidad Federico Enriquez y Carvajal, y el Comité de Educación Superior del Exterior, damos las gracias por la confianza depositada en nosotros, en este equipo de trabajo, trillando el camino del éxito y la superación por el propósito que le motivaron en tomar tan desafiante decisión. Este diplomado nos ha significado un espacio de encuentro plural y diverso de formación, cuya generosidad en brindar la oportunidad de escuchar, aprender, aportar y compartir nuestras experiencias bajo proyectos y quehacer social. También nosotros no podemos pasar desapercibido la confianza que depositaron aquellos estudiantes cuando fuimos y les tocamos las puertas y nos la vieron con mucho gusto y entendieron que todavía podemos aprender y llegar a ser más en la sociedad de hoy en día, porque sí, hoy la sociedad nos está exigiendo. El curso fue organizado por la Dirección de Educación Superior, que dirige el profesor Bolívar Veras y el doctor Iván Ernesto Gastón Rosa, quien coordinó la parte docente y fue impartido por los embajadores Carlos Michelén y Juan José Martínez Morales, el ex embajador Manuel Félix, el reverendo Luis Barrios, Liliana Zanó y el profesor Jonathan Delgado. El diplomado fue impartido en la Academia de Ciencia, localizado en el 228 Este de la calle 125 en Manhattan y abarcó los temas Geopolítica de Latinoamérica y el sistema de la ONU, Derecho Diplomático y Consular, Defensa de Seguridad, entre otros temas. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. ¡Quieres un aplauso a miliardi de los mayores!